Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de este libro 20 de Manel Loureiro de Editorial Planeta. Bueno, este es un libro que nos cuenta cómo es la vida en la lanza, es una comunidad que se creó hace 200 años cuando hubo un virus infeccioso que mató como a las tres cuartas partes de la población mundial y crearon esta comunidad los pocos supervivientes que ha habido. Pero un día descubren que ha vuelto la plaga, pero que esta vez ha sido mutado el virus, con lo cual solo afecta a los mayores de 20 años y tendrán que emprender un viaje para ver si pueden salvarse o no. Es un libro que me ha encantado, no me esperaba para nada este libro. La autora había comentado en la presentación en el Celsius que le gustaba ir cambiando la opinión de los lectores cada poco y lo ha conseguido. Así que totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas mis redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.